La verdad que viajar es una experiencia bastante relajante, uno que vive en la ciudad se adivada después de pasar metido a rollo en internet, solo encerrado en la casa, aunque sea como quien dice viendo la calle uno se divierte Bueno chicos, llegamos, gracias a Dios sanos y salvos, después vamos a ver si salimos a caminar esta será la casa donde nos quedaremos, vamos a entrar a ver, la verdad me agrada bastante el clima fresquito es mi clima favorito, ideal para mi sinceramente La verdad me siento algo cansado, sorpresa sorpresa no hay internet aquí, no hay wifi así que bueno, aquí vamos, en busca de la felicidad Creo que es el balinario del que tanto me hablaba mi mami, vamos a venir Mira, parecen huellas de dinosaurio Vendame, bueno, me hago una recarga por favor ¡Viva! 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 Muchas gracias Gracias a usted Bueno, ahora por fin supongo que ya tenemos vida de vuelta Deseo descansar un poco porque el viaje estuvo un poco cansado Y más que anoche no dormí nada, como les dije Así que creo que Chao Bueno chicos salimos a caminar y pues llegamos al parque central aquí Está bastante bonito la verdad Escucho música, hay ambiente, hay muchas personas y pues vamos a ir a ver que hay Si algo les recomiendo cuando vengan, si es que alguna vez desean venir aquí Es que traigan suéter y gorro porque aquí es demasiado exageradamente helado este lugar Es bastante frío, me gusta el clima así pero wow, en serio hace frío Aquí estamos enfrente de lo que al parecer es la iglesia, se ven bonita en realidad Bastante bonita y como les decía hay bastante gente, hay ambiente y pues ahorita vamos a pasar enfrente Hay una carpa y hay muchas personas sentadas Entonces lo que vamos a hacer vamos a intentar mostrar y nos vamos a meter por aquí Miro bastantes personas, bastante gente en realidad me asombra como pueden ver en este momento Hay bastante gente y aquí atrás tenemos lo que es el escenario que al parecer va a ser una función Folclórica del lugar, aquí podemos ver a las personas que se están preparando para bailar Espero podérselo grabar Hay ambiente, la idea que está bonito en Honduras hay lugares bonitos Lo que pasa es que la gente no se atreve a explorar Se los digo, hay gente que quiere conocer el mundo y ni siquiera ha conocido Honduras primero Es importante conocer el país, ¿me entienden? ¿Me entienden? Si me entienden va Bueno, entonces allá podemos ver al parecer la jefatura departamental Entonces aquí la podemos ver, se la voy a mostrar en este momento Me gusta porque tiene una estructura como si fuera un castillo en realidad Ahí la pueden ver atrás de mí Y wow, mire que bonito nada más Estamos aquí en el parque central Bueno, está bastante bonito el lugar, se los digo Me gusta bastante Y pues bueno, ya empezaré el evento y vamos a ir a verlo ¡No amigos! ¡No te X, N, D, U, N , A, S erw Tages campus de julio ¡Nuncupacia weekend! ¡No te X, N, D, U, N, A, S ¡No te X, N, D, A, S, S, AL, X, AL, X, AL y BKL listeners,anos,is mucho rating.. ¡Ns Karis Uteli入ん! Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy Gracias por ver el video